Fomentando el mejoramiento del servicio de justicia, se incorpora un nuevo método informático, denominado cédula electrónica. A continuación les brindamos más detalles acerca de esta nueva herramienta incorporada por la Corte Suprema de Justicia. La cédula de notificación electrónica es una nueva herramienta informática que incorpora la Corte Suprema de Justicia, para beneficio de usuarios y profesionales. Este sistema recoge todos los datos del expediente electrónico, los redacta automáticamente y remite la notificación a las partes de manera instantánea. Las notificaciones se depositan en un buzón que la Corte habilitó para cada profesional, quedando el profesional notificado desde el momento del depósito de la cédula. El sistema permite que el profesional pueda leer la resolución completa. La cédula electrónica reemplaza a la cédula en formato de papel. Este sistema se implementa en los tres juzgados civiles y en el Tribunal de Apelaciones Sexta Sala de la Capital. La Corte Suprema de Justicia